9 a 7 la pizarra a favor del equipo de los famosos Match Point para ellos. Nuevamente, la situación del equipo azul es complicada. Si pierden, dos mujeres de su equipo irán al duelo de eliminación. A continuación por los famosos, Norma para Fox y por los contendientes, Denise, la Pantera Novo. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Nuevamente a la Pantera Denise Novoa le toca reaccionar. Echarse el equipo al hombro. Mantenerlo con vida. Hoy domingo de eliminación. Día del amor y la amistad. 14 de febrero. Saludos a toda la familia, toda la nación exatlón. A lo largo y ancho del país en los Estados Unidos. Por cierto, el brujo Rafael Soriano le envió saludos a su hermana Paloma. La quiere mucho. Y a todos los niños que disfrutan del exatlón de Estados Unidos día a día. También a aquellos que se están recuperando de lesión. Yomani Martínez, a su mamá y a su abuela Pita. Que son fanáticas del show. Javier Cintrón, a su familia y a todas las mujeres de Puerto Rico y los Estados Unidos. Y a Ani Garres, a quien también se recupera, a su familia. Y aquí están parejas. Cabeza a cabeza. Hoy domingo de eliminación. Match Point para los famosos. Si gana el equipo rojo de la mano de Norma para Fox, enviará dos mujeres del equipo de los contendientes al duelo de eliminación. Por el contrario, si es al revés, irán dos hombres del equipo rojo. Va a comenzar a lanzar Norma para Fox. Rompe Norma. Rompe Denise. Rompe Norma. Le queda uno. Lanza Norma y falla. Viene a buscar esféricos. La pantera concentrada, concentrada. Pala concentrada. La pantera. Regresan. Lo tiene la pantera. Falla. Lanza la pantera. Falla. Tiene que buscar esféricos. Lanza Norma. Falla. Falla Norma. Pantera, búsquelo de frente. Vamos. Lanza la pantera y falla. Vuelve a fallar. Lo tiene Norma. Espera Norma. Paciente Norma y falla. Tiene que buscar los esféricos. Dos más. Norma para Fox. Va a lanzar la pantera. Falla la pantera. Falla la pantera. Falla la pantera. Lanza Norma. Lo tiene Norma. Lo tiene Pala. Falla Pala. No lo puede creer. Lanza la pantera y falla. Le quedan dos a la pantera. Falla la pantera. Tiene que buscar esféricos al lado de este servidor. Lanza Pala Fox y rompe Pala Fox. Rompe Pala. Y es oficial al duelo de eliminación el día de hoy, domingo 14 de febrero. Día de los enamorados. Día de la amistad. Una de las dos mujeres del equipo de los contendientes se va a despedir. Se le rompe el corazón en Exatron Estados Unidos al equipo de los contendientes. Mientras celebra Norma para Fox y el equipo rojo. Y su tiempo, 2-0-1. Exatron Estados Unidos. Arriba, arriba, abajo, arriba. Ahora, mira. Ya, salta. A uno. ¡Lo et no brakes! Al atraso Xi rompe Pala Fox. ¡A uno! ¡A uno! ¡Oh! ¡A uno! ¡Suscríbete al canal!